Hola gente, bienvenidos al canal, vamos a jugar a la última saga que nos queda de Dragon Ball Sparking, Dragon Ball Tenkaichi, la venganza de Baby. ¡Vamos allá! La forma de vida parasitaria Baby ha llegado a la Tierra, provenía de los Tsukur, que odiaban a los Saiyans. ¿Podrán los guerreros Z impedir que Baby conquiste el universo y se avecine a una batalla de incierto final? Espero que me toque jugar, así me gusta, que juegue yo con mi Goku Super Saiyajin 4. Mi Goku Super Saiyajin 4 es super mega emocionante de jugar, super mega emocionante de jugar. Podrían haber puesto el planeta Tafel, pero bueno. ¡DONERA! ¡No lo haré! ¡No te pierdas en mi plan! ¡No te pierdas! ¡Hacemos! ¡Para la muerte! Una paga de boya al máximo Te la comiste Fuera A lo mejor me toca luchar con Vegetta, ¿puede ser? Guau Un poco falso eso, ¿no? Podría haber puesto una onda o algo No sé, digo yo Goku Fusión Super Saiyan 4 Fusión de Vegetta Super Saiyan 4 Técnicas favoritas más 2 Todo esto es necesario para conseguir luego personal Ya está Baby y sus planes de venganza se desmoronaron ante el poder de los guerreros Z Tras haber salvado una vez más el universo Disfrutan de un breve periodo de par Y ahora sí, gente Dragon Ball Budokai Tenkaichi Ha sido completado Al 100% Me parece espectacular Y me parece increíble Ahora quedan algunas cositas que os voy a ir enseñando Poco a poco Vamos a verificar Vamos a guardar los datos en la ranura Vale Perfecto Lo tenemos todo al 100% Todo al 100% Os iré enseñando cositas de este juego, ¿vale? Que os parecerán interesantes Os iré enseñando cositas Pero de momento Está todo al 100% completado Y ya tenemos toda la historia de Sparking Del primer Tenkaichi Completada ¿Vale? Se va a aparecer el Sparking Zero en historia a esto ¿Vale? A los mejores momentos Recordad que Venimos de eso, ¿no? Os van a encantar un montón de cosas que vamos a subir Pero bueno De momento La historia del Sparking Está toda completada Muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado el canal Todos los que habéis hecho esto posible Es espectacular Os recuerdo Que en el secundario oficial Hemos jugado juegos como el Xenoverse de PS2 El Xenoverse 3 El Xenoverse 2 de PS5 En el canal secundario Y se vienen muchos juegos más Así que Quiero que os suscribáis Y a las redes sociales también Así que espero que os haya gustado el vídeo Yo me retiro Y nos vemos una vez más Gracias Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias!